Aquí continuamos porque todavía no nos dan aquí razón de reubicarlos. Nosotros estamos esperando solo eso para de una vez desocupar esto y irlo, porque aquí no hacemos nada. Aquí los prohibieron, el Maga los prohibió que aquí no podemos trabajar ni sembrar nada, entonces nosotros estamos pasando una pésima calamidad aquí. No sé cómo es que estamos sobreviviendo, porque algunos salen a trabajar, si vienen los fines de semana, traen cualquier cosa, porque aquí no se está cogiendo nada. Eso está muy preocupante porque se viene el fenómeno del niño y nosotros estamos aquí en alta zona de riesgo. Esto tiene el 70% greteado esto, toda la comunidad. ¿Cuándo llueve? Cuando llueve nadie puede dormir aquí porque uno está asustado viendo para dónde es que va a correr o cuándo es que viene el derrumbe de un lado o del otro, porque todas las lomas están greteadas. Todavía no se ha cumplido este ofrecimiento que se ha decretado el presidente, pero todavía no sé por los ministerios de aquí qué pase con esto, porque nosotros sí estamos preocupados, como le digo, pero ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, porque si lo vamos a otro lado tampoco... ¿A dónde? Si lo vamos a las tierras, ¿a dónde llegamos? Solo las tierras vacías que nos dan allá. Las casas, estamos esperando esas casas que el Midui... Según el Midui quiere que le den las escrituras, pero yo no sé qué pasa con eso, las escrituras que no le dan rápido. Nosotros estamos, la verdad es que estamos preocupados aquí. Mis servicios másicios, los infectados, los desastres de la Iglesia. Gracias.